Gracias Giselle Barraira, son las 9 de la noche con 52 minutos 28 grados centígrados. Tenemos como usted está viendo una invitada especial, se trata de Marta Margarita Tamez Gutiérrez. Ella es una escritora, poeta y maestra de educación y está con nosotros para platicarnos acerca de algo bien importante que tenemos que fomentar, sobre todo en la juventud, el tema de la cultura. ¿Cómo le va Marta? Muy buenas noches, bienvenidas a su espacio. Muchas gracias por invitarme, muy contenta y satisfecha de estar en Saltillo, que decían que casi todos éramos poetas aquí. De músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Es verdad, es verdad, por eso quiero exhortar a toda la juventud que se manifieste por medio de la poesía. Oiga, usted es saltillense y nos menciona que es importantísimo entrarle a los jóvenes porque mediante la poesía nos podemos desahogar. Sí, porque fue justamente lo que yo hice cuando yo era adolescente. Expresar mis confusiones, mis dudas, mis afirmaciones y también reafirmarme en lo que yo quería hacer o lo que iba descubriendo para encontrar un camino. Porque es difícil encontrar un camino que te guste y que te ayude a manifestarte y a sentirte lleno, completo cuando en ciertas situaciones y vacío en otras situaciones. Por ejemplo, cuando deseas volar no puedes cargar tanto peso como son el sufrimiento, como son... Te tienes que desprender a veces de todo para poder volar. Y este libro que estamos viendo aquí no es el primero que usted publica. Usted ya tiene bastantitos en su haber, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es escribir? ¿Cuándo escribe usted de repente? Por ejemplo, a mí me pasa que en las noches me despierto y me viene alguna idea y si no la escribo en ese momento, ya en la mañana ya se me olvidó. ¿Cómo le hace usted cuando escribe? Bueno, las necesidades en la técnica, nos dicen los grandes maestros y yo no soy la excepción. También me he levantado en las noches para escribir algo para que no se me olvide, porque sí se olvida. Por lo general hay mentes fotográficas y excelentes poetas que no olvidan lo que dicen y lo que piensan escribir y cómo escribirlo y de memoria se sabe en todos sus poemas. No es mi caso, pero sí tengo un concepto de la poesía y sí estoy consciente de que yo me desahogué en la adolescencia porque es adolecer, pero no era una persona que escribía para publicar. Ya después se dieron las circunstancias que me hicieron quererme esconder porque cuando uno escribe sus primeros poemas y tiene una mediocridad en el medio, se inventa uno leyendas o mitos de la misma situación cultural. Yo creía que cuando uno muriera era cuando descubrían sus escritos. Manuel Acuña, que fue grande después de... Bueno, no, pero ya era grande entre los suyos. Sí, pero realmente fue una gran leyenda después de fallecer. Ahora lo hemos hecho y tengo compañeros que lo homenajean con libros de la vida de él y me lo dan a conocer, amigos de aquí de Saltillo. Poesía es el rocío de la imaginación sobre un corazón emocionado. Y todos los jóvenes de Saltillo y del mundo se emocionan, tienen una intensidad que a veces los lleva a cometer errores, errores para los otros. Quizás para ellos sean aciertos el perder la vida, el correr, el comer, el... A mí me dio por escribir y me funcionó. A mí la poesía me salvó. Oiga, pero además la poesía es todo un arte porque no es plasmar ideas por ideas, nada más. Es buscarle la manera bonita también de decir las cosas o la manera en la que a lo mejor pueda uno sentir la tragedia, ¿verdad? Expresar los sentimientos para que otras personas puedan hacer los suyos. Identificarse con ellas, así como yo también lo hice con otros poetas. Al leerlos iba encontrando mis respuestas y el cauce de esas aguas que llevaba revuelta en el río que ahora ya se ha calmado un poco en cuestión de que ya tengo respuestas. Pero los jóvenes siempre van a tener sus inquietudes, por eso les quiero exhortar que traten de buscar la manera de deshogarse y escribir y a lo mejor encuentran la musicalidad, las imágenes, otros poetas que leer para ellos poder encontrar ejemplos a seguir. A mí me llama mucho la atención porque yo veo que aquí el libro se llama Margarita's Book, pero también se llama El libro de Margarita. Es lo mismo, estamos hablando de que usted está escribiendo en dos idiomas que maneja muy bien, el español, el inglés. Y además este libro es de reciente publicación y lo podemos encontrar en internet, en Amazon. En Amazon. A ver, vamos a leer el poema que aquí la señorita encantadora abrió, lo hermoso. Si digo que la hermosura te abraza, es porque me he consumido en su forma. Si digo que me dice, es porque la he escuchado, porque con sus besos me ha convencido. Tuve miedo de su presencia, pero cuando me acarició con su luz, vagué tranquilamente en el vacío. Bueno, pues mire, ahí está, usted puede encontrar este libro con poesía en español. E inglés. En inglés, para que usted pueda, entonces, además de todo, nos podemos poner a revisar, ¿no? Si no sabemos bien el inglés, si no lo entendemos bien, aquí podemos nosotros también... Encontrar una excusa para aprender por medio de... Oiga, yo le preguntaba a usted, ¿qué le gusta más? ¿Escribir en español o en inglés? En español. Como dijo alguna vez Napoleón Bonaparte, si tengo que hablar con Dios, lo hago en español. De tan hermoso que es. O sea, él decía, si voy a hacer negocios con un hombre, hablo en inglés. Si voy a enamorar a una mujer, en francés. Pero si voy a hablar con Dios, en español. No, pues ahí está, entonces. Algo que usted quisiera agregar acerca de su obra, acerca de lo que podemos encontrar. Porque además también usted nos dice que es también la que hace el diseño de sus libros. Sí, bueno, es que el arte... Mira, yo encontré por medio de la imagen, el color y la escritura y la caligrafía, porque me interesa mucho también la caligrafía. El manifestar todas las inquietudes que uno arrastra como ser humano es con la esperanza de alguna vez responder las cuestiones del semejante, pero en otra edad, porque se supone que lo que escribes va quedando en el pasado. Y tú eres una suma total de todos esos elementos. Lo que yo quisiera decirle a Saltillo es que no dejen de escribir, no dejen de leer, no dejen de transmitir a otros lo que leen, lo que aprenden. Ya sea científico, matemático, literario, pero que nos ilustremos que siempre hay información a través de los escritos, de las ecuaciones y tenemos que hacerlas funcionar a la sociedad por medio de ciencia, por medio de tecnología, por medio de soluciones prácticas a todo lo que nos acontece, porque somos una ciudad, somos una comunidad y no queremos que cuando nosotros lleguemos a estar más grandes, los que se suponen que tienen que ser profesionales sean unos vagos. No, cuídense, cuiden su salud, porque el cuerpo es una máquina. Yo digo que si la gente se echa a perder con químicas o alimentos es porque desconocemos la biología. Esta caja hermosa que tenemos que, ¿sí? Para dirigirnos a todos lados y que a veces destruimos. ¿Por qué? Por una capacidad tan pequeña del raciocinio y tan grande de la emoción. Una emoción a veces ciega e incorrecta. Pues sí, imagínese que hay personas que deciden escribir y cuando escriben se liberan de tantos sentimientos que su mente se despeja y si a lo mejor estaban pensando en lo más fatal, pues ya después de escribir dicen, ¡ay, no es cierto! La vida no es tan complicada, ¿verdad? O si es complicada asumirla y decir, déjame la convierto en pintura o en poesía o déjame hago este experimento, ¿no? Como leí, fíjate qué magnífico. Hicieron los átomos, le hicieron las bombas y por qué no hacer, como decía Einstein, una bomba que explote y que traiga amor, que contagie un virus de amor a todo el mundo. ¡Qué hermoso sería! Yo también lo sueño. Todos lo soñamos y ojalá que algún día... ¡Vamos a abrazarnos todos! ¡Ya! ¡Vamos a abrazarnos! ¡Ya de una vez! Ya estamos dejando un poquito la pandemia de lado, ¿verdad? ¡Claro, claro! Y que surja el amor. Sí, sí, bueno, el amor, bueno, los abrazos pueden ser virtuales también, pero sí, todos tenemos que... no necesitamos que nos quieran para querer. Exactamente. Hay que dar, hay que ayudar, hay que servir. De algo tiene que servir la historia. Y sembrar nosotros en nuestras trincheras un poquito de esa semilla que todos necesitamos. ¡Claro! Y compartirla, que sea de lo mejor para compartirla con nuestros vecinos y que tengamos el mejor fruto. Pues sabe que me dio muchísimo gusto tenerla, ha sido para mí una entrevista muy enriquecedora, me gustaría extendernos muchísimo tiempo, porque hay muchas cosas que platicar, cuando hablamos de escritura, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de desahogo, hay muchas cosas que platicar. Y aquí una muestra. Ahí está. Compren el libro. ¿En librerías o nada más en internet? No, nada más está en Amazon, sí, en todo el mundo. Entonces pueden comprarlo donde sea, pero la intención es que Coahuila tenga lo bilingüe y aquí está mi granito de arena y a estudiar otra lengua, porque ahorita con la globalización debemos de aprender, saber mínimo tres idiomas. Sí, hombre. Y si no, pues ya estamos obsoletos. Hay que aprenderlo, hay que aprenderlo. Y hay que cuidarnos mucho y que sigan adelante y gracias. Gracias a usted. Marta, Margarita, Tamés Gutiérrez con nosotros. Ahí está para que usted pueda adquirir entonces su libro. Búsquelo en estos momentos, entre al internet, Margarita's Book, así lo busca, o el libro de Margarita y así lo va a encontrar. De verdad que va a enriquecer mucho su vida y se va a desahogar. Le agradezco mucho su presencia. Gracias, con permiso. Son las 10 de la noche con 4 minutos, 26 grados centígrados. Nos vamos a la pausa y regresamos rápidamente. Mientras tanto, usted se comunica con nosotros al 844-11010.